Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás, y de Él sin demora, el perdón obtendrás. Ve y fija tu confianza, en su muerte por ti, el gozo alcanza, quien lo hiciere así. Ven a Cristo, con fe viva, piensa mucho en su amor, no dudes, reciba al más vil pecador. Él anhela recibirte y hacerte merced, las puertas abrirte al eterno placer.